¡Julieta Baleiro! Arrancamos con la señora Fátima Román, por favor. Bueno, Julieta, buenas noches. En realidad, cuando ella entró, dije, ¡Ah! Acá se viene un posarrón, porque siempre las chiquititas tienen un potencial así. Gracias, Fátima. En serio, al igual que Mili, claro que sí, es cierto. Pero en serio, sí me sorprendiste bastante. Tenés una voz tan armónica, o sea, da gusto escucharte. Pero sí hay cosas que hay que corregir a la hora de pisar la pista. Es la primera vez que estás cantando en televisión, ¿verdad? Sí, en televisión. La primera vez. Sí. Bueno, y eso te jugó un poquito en contra, porque mirabas mucho el monitor, te concentrabas de repente en cosas que no son importantes a la hora de hacer una presentación. Es una canción que elegiste muy especial para dedicarla a tu mamá, porque si bien es cierto, habla de la empatía, del amor que la persona siente hacia otra y viceversa, ¿verdad? Sí. Muy lindo, te felicito por la elección, pero sí a cuidar un poquito de esos detalles. Y a la hora de mover el micrófono, no lo hagas cuando estés cantando. Espera una pausa y hacelo. Sí. Pero dentro de todo lo hiciste muy bien. Seguí trabajando en tu voz, que tenés mucho por dar todavía. Para mí fue un ocho. ¡Un ocho! ¡Epa! La manera que iba dando la evolución yo me esperaba un cinco. Yo me esperaba menos, mucho menos. Millie, por favor. Julieta, estoy muy orgullosa de vos. Te vi crecer en la semana. Realmente me sorprendiste, porque ella tenía otra canción, estaba así, ¿qué canto esto? ¿qué canto aquello? ¿qué canto esto? Me sorprendiste. Tu voz es una voz internacional. Me gusta, pero lo único que te falta trabajar sería la expresión en el rostro. Porque es como que transmitías mucho amor con tu canción, pero estabas así seria, seria, muy seria. Entonces, eso hay que trabajar un poquito más. También trabajar la empatía con las cámaras, porque a través de ellas estás llegando a todo el Paraguay, al mundo entero. Así que eso, trabajar un poquito más. Sí. Juan, por favor. Bueno, de hecho, me encanta a mí la canción, porque es la canción que escucha mi señora. ¡Epa! ¡Epa! ¡Wow! ¡Qué locos! Un saludo y, no sé, es tan tierna esa canción. Me gusta mucho. Me encanta, me encanta y se me pegó. Hablando de pegar, para mí que esto fue un copy y pego, un copy y pegué, porque no sé qué voy a decirle. Nos copiamos. No, le dijeron todo lo que yo tenía pensado. O sea, en realidad, es el problema. Lo tuyo, tu voz es preciosa, pero te falta seguridad. Estás nerviosa, yo entiendo, ¿verdad? Tu primera vez en televisión. Un poquito, un poquito. ¿Poquito? Un poquito. ¿Poquito? Bueno. Bueno, hay que suspender eso. Sí. Hay que tomar coraje, garra y, pues, eso. Eso más que nada, y empezar a tomar, a tomar el control en el momento que estás pisando en el escenario y entregarte a la música para que puedas tener, para que puedas tener la transmisión al público, que el público confía en vos. Si vos confías en vos, el público confía en vos. Es el secreto. Sí. O sea, es un secreto que... Bueno, no hay secreto al final. O sea, ese es el... Se sabe. Lo que uno, lo que uno como artista tiene que hacer. Sí. Así que mi nota es un 7. ¡Un 7! Bueno, Julieta, yo sentí algo bastante diferente. Yo te sentí muy segura y siento que, lastimosamente, hoy esa seguridad te jugó en contra. Porque no estás segura en un escenario más. Estás segura, o deberías estar segura, en un escenario de televisión en Oléa Central. Entonces, realmente, no había una fuerza, una expresión en vos, en tu cara, en tu cuerpo. Y eso faltó. La voz, definitivamente, ya hablaban los expertos, no hay mucho que decir. Así que, vamos a ver qué pasa al final de la noche porque vamos a tener la nota al final de la noche.